Lectura de la Biblia en un año, nueva versión internacional, para hoy, 3 de febrero. Levítico capítulo 20 El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, Todo israelita o extranjero residente en Israel que entregue a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Molok, será condenado a muerte. Los miembros de la comunidad lo matarán a pedradas. Yo mismo me pondré en contra de ese hombre y lo eliminaré de su pueblo porque, al entregar a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Molok, profana mi santuario y mi santo nombre. Si los miembros de la comunidad hacen caso omiso del hombre que haya entregado alguno de sus hijos a Molok, y no lo condenan a muerte, yo mismo me pondré en contra de él y de su familia. Eliminaré del pueblo a ese hombre y a todos los que se hayan prostituido con él, siguiendo a Molok. También me pondré en contra de quien acuda a la negromancia y a los espiritistas, y por seguirlo se prostituya. Los eliminaré de su pueblo. Conságrense a mí, y sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. Obedezcan mis estatutos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor que los santifica. Si alguien maldice a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre, y será responsable de su propia muerte. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Si alguien se acuesta con la mujer de su padre, deshonra a su padre. Si alguien se acuesta con su nuera, hombre y mujer serán condenados a muerte. Han cometido un acto depravado, y ellos mismos serán responsables de su propia muerte. Si alguien se acuesta con otro hombre, como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable, y los dos serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Si alguien tiene relaciones sexuales con hija y madre, comete un acto depravado. Tanto él como ellas morirán quemados, para que no haya tal depravación entre ustedes. Si alguien tiene trato sexual con un animal, será condenado a muerte, y se matará también al animal. Si una mujer tiene trato sexual con un animal, se les dará muerte a ambos, y ellos serán responsables de su muerte. Si alguien tiene relaciones sexuales con una hermana suya, comete un acto vergonzoso, y los dos serán ejecutados en público. Ha deshonrado a su hermana, y sufrirá las consecuencias de su pecado. Si alguien se acuesta con una mujer y tiene relaciones sexuales con ella durante su periodo menstrual, pone al descubierto su flujo, y también ella expone el flujo de su sangre. Los dos serán eliminados de su pueblo. No tendrás relaciones sexuales ni con tu tía materna, ni con tu tía paterna, pues eso significaría la deshonra de un pariente cercano, y los dos sufrirán las consecuencias de su pecado. Si alguien se acuesta con su tía, deshonra a su tío, y los dos sufrirán las consecuencias de su pecado. Morirán sin tener descendencia. Si alguien viola a la esposa de su hermano, comete un acto de impureza. Ha deshonrado a su hermano, y los dos se quedarán sin descendencia. Cumplan todos mis estatutos y preceptos. Pónganlos por obra, para que no los vomite la tierra a donde los llevo a vivir. No vivan según las costumbres de las naciones que por amor a ustedes voy a expulsar. Porque ellas hicieron todas estas cosas, y yo los aborrecí. Pero a ustedes les digo, poseerán la tierra que perteneció a esas naciones, tierra donde abundan la leche y la miel. Yo mismo se la daré a ustedes como herencia. Yo soy el Señor su Dios, que los he distinguido entre las demás naciones. Por consiguiente, también ustedes deben distinguir entre los animales puros y los impuros, y entre las aves puras y las impuras. No se hagan detestables ustedes mismos por causa de animales, de aves o de cualquier alimaña que se arrastra por el suelo, pues yo se los he señalado como impuros. Sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo, y los he distinguido entre las demás naciones, para que sean míos. Cualquiera de ustedes, hombre o mujer, que sea nigromante o espiritista, será condenado a muerte, morirá apedreado, y será responsable de su propia muerte. Levítico capítulo 21 El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los sacerdotes, hijos de Aarón, no se contaminen tocando el cadáver de alguien de su pueblo, excepto en el caso de un pariente cercano, como su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano, o una hermana soltera que, por no tener marido, dependa de él. Como jefes de su pueblo, no deben hacerse impuros ni contaminarse. Los sacerdotes no se raparán la cabeza, ni se despuntarán la barba, ni se harán heridas en el cuerpo. Deben ser santos para su Dios y no profanar su nombre. Son ellos los que presentan al Señor las ofrendas por fuego, que son como el pan de su Dios. Por eso deben ser santos. Ningún sacerdote se casará con una prostituta, ni con una divorciada, ni con una mujer que no sea virgen, porque está consagrado a su Dios. Considera lo santo, porque él ofrece el pan de su Dios. Santo será para ti, porque santo soy yo, el Señor que lo santifico a ustedes. La hija de un sacerdote que se hace prostituta se profana a sí misma, y profana a su padre. Deberá ser quemada viva. Aquel que sea elegido como sacerdote entre sus hermanos, y sobre cuya cabeza se haya derramado el aceite de la unción, y a quien se le haya conferido autoridad para llevar las vestiduras sacerdotales, no deberá andar despeinado, ni rasgarse las vestiduras. No entrará en ningún lugar donde haya un cadáver. No deberá contaminarse, ni siquiera por su padre o por su madre. No saldrá del santuario, para no profanar el santuario de su Dios, porque ha sido consagrado mediante el aceite de la unción divina. Yo soy el Señor. La mujer que tome por esposa debe ser virgen. No debe casarse con una viuda, ni con una divorciada, ni con una prostituta. Debe casarse con una virgen de su mismo pueblo, para que no profane su descendencia entre su pueblo. Yo soy el Señor, que lo santifica. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón, Ninguno de tus descendientes que tenga defecto físico deberá acercarse jamás a su Dios para presentarle la ofrenda de pan. En efecto, no deberá acercarse nadie que tenga algún defecto físico. Ninguno que sea ciego, cojo, mutilado, deforme, lisiado de pies o manos, jorobado o enano, o que tenga sarna o tiña, o cataratas en los ojos, o que haya sido castrado. Ningún descendiente del sacerdote a Aarón que tenga algún defecto, podrá acercarse a presentar al Señor las ofrendas por fuego. No podrá acercarse para presentarle a su Dios la ofrenda de pan por tener un defecto. Podrá comer de la ofrenda de pan, tanto del alimento santo como del santísimo. Pero por causa de su defecto, no pasará más allá de la cortina, ni se acercará al altar, para no profanar mi santuario. Yo soy el Señor, que santifico a los sacerdotes. Y Moisés les comunicó todo esto a Aarón y a sus hijos, y a todos los israelitas. Levítico, capítulo 22 El Señor le ordenó a Moisés, que les dijera a Aarón y a sus hijos, Taraten con mucho respeto las ofrendas sagradas que me consagran los israelitas, para no profanar mi santo nombre. Yo soy el Señor. También le ordenó decirles, Si alguno de los descendientes de Aarón está ritualmente impuro y se acerca a las ofrendas que los israelitas consagran al Señor, será eliminado de mi presencia. Yo soy el Señor. Si un descendiente de Aarón padece de alguna enfermedad infecciosa en la piel o de derrame seminal, deberá abstenerse de comer de las ofrendas sagradas hasta que se purifique. Cualquiera que toque un objeto contaminado por el contacto con un cadáver o que tenga derrame de semel o que toque algún animal u hombre impuros, cualquiera que sea la impureza, quedará impuro hasta el anochecer. Por tanto, se abstendrá de comer de las ofrendas sagradas. Lavará su cuerpo con agua y al ponerse el sol quedará puro. Después de esto podrá comer de las ofrendas sagradas, porque son su alimento. No deberá comer nada que sea hallado muerto o despedazado por las sierras, pues de lo contrario quedará impuro. Yo soy el Señor. Los sacerdotes cumplirán mis instrucciones y así no pecarán ni sufrirán la muerte por haber profanado las ofrendas. Yo soy el Señor, que santifico a los sacerdotes. Nadie ajeno a la familia sacerdotal comerá de las ofrendas sagradas, ni tampoco comerá de ellas ningún huésped del sacerdote ni su jornalero. Pero sí podrá comer de ellas el esclavo comprado por un sacerdote y el esclavo nacido en casa del mismo. Si la hija de un sacerdote se casa con alguien que no sea sacerdote, no podrá comer de las ofrendas recibidas como contribución. Pero si queda viuda o divorciada y sin haber tenido hijos, regresa a la casa de su padre como cuando era soltera, entonces sí podrá comer del alimento de su padre. Pero nadie ajeno a la familia sacerdotal está autorizado para comerlo. Si inadvertidamente alguien come de una ofrenda sagrada, deberá restituir la ofrenda al sacerdote y añadirle una quinta parte de su valor. No deberán los sacerdotes profanar las ofrendas sagradas que los israelitas presenten al Señor. Porque al permitir que las coman, harán recaer sobre sí mismos un pecado que requiere un sacrificio por la culpa. Yo soy el Señor, que los santifico. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a Arón y a sus hijos y a todos los israelitas. Si alguno de ustedes sea israelita o extranjero residente en Israel, presenta un holocausto al Señor para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria para que le sea aceptado, deberá presentar un macho sin defecto de entre el ganado vacuno, ovino o cabrío, porque no se les aceptará. Si alguien, para cumplir un voto especial o como ofrenda voluntaria, le presenta al Señor ganado vacuno u ovino como sacrificio de comunión, para que el animal le sea aceptado, no deberá tener ningún defecto. No deberán presentarle al Señor como ofrenda por fuego, animales ciegos, cojos, mutilados, guiagados, sarnosos, ni tiñosos. No ofrecerán en el altar ningún animal así. Podrán presentar como ofrenda voluntaria una res o una oveja deforme o enana, pero tal ofrenda no será aceptada en cumplimiento de un voto. No ofrecerán al Señor ningún animal con los testículos lastimados, magullados, cortados o arrancados. No harán esto en su tierra. No recibirán de manos de un extranjero animales así, para ofrecerlos como alimento del Dios de ustedes. No se les aceptarán porque son deformes y tienen defectos. El Señor le dijo a Moisés, Cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, se quedará con su madre durante siete días. Del octavo día en adelante será aceptable al Señor como ofrenda por fuego. No degollarán el mismo día una vaca o una oveja con su cría. Cuando sacrifiquen una ofrenda de acción de gracias al Señor, háganlo de tal modo que les sea aceptada. Deberá comerse ese mismo día, sin dejar nada para el siguiente. Yo soy el Señor. Obedezcan mis mandamientos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor. No profanen mi santo nombre, sino reconozcanme como santo en medio de los israelitas. Yo soy el Señor que los santifica. Yo los saqué de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Levítico, capítulo 23. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, Estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo, el Señor, las establecí. Trabajarán ustedes durante seis días, pero el séptimo día es de reposo. Es un día de fiesta solemne en mi honor en el que no harán ningún trabajo. Dondequiera que ustedes vivan, será sábado, consagrado al Señor. Estas son las fiestas que el Señor ha establecido, las fiestas solemnes en su honor que ustedes deberán convocar en las fechas señaladas para ellas. La Pascua del Señor comienza el día 14 del mes primero, a la hora del crepúsculo. El día 15 del mismo mes comienza la fiesta de los panes sin levadura en honor al Señor. Durante siete días comerán pan sin levadura. El primer día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo. Durante siete días presentarán al Señor ofrendas por fuego. Y el séptimo día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, Cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar y cieguen la mies, deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen. El sacerdote meserá la gavilla ante el Señor para que le sea aceptada. La meserá a la mañana siguiente del sábado. Ese mismo día sacrificarán ustedes un cordero de un año, sin defecto, como holocausto al Señor. También presentarán cuatro kilos de harina fina mezclada con aceite, como ofrenda de cereal, ofrenda por fuego, de aroma grato al Señor y un litro de vino como ofrenda de vivación. No comerán pan, ni grano tostado o nuevo, hasta el día en que traigan esta ofrenda a su Dios. Este será un estatuto perpetuo para todos tus descendientes dondequiera que habiten. A partir del día siguiente al sábado, es decir, a partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda mesida, contarán siete semanas completas. En otras palabras, contarán cincuenta días incluyendo la mañana siguiente al séptimo sábado. Entonces, presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Desde su lugar de residencia le llevarán al Señor como ofrenda mesida de las primicias, dos panes hechos con cuatro kilos de flor de harina, cocidos con levadura. Junto con el pan deberán presentar siete corderos de un año, sin defecto, un novillo y dos carneros. Serán, junto con sus ofrendas de cereal y sus ofrendas de libación, un holocausto al Señor, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Luego sacrificarán un macho cabrío como ofrenda por el pecado y dos corderos de un año como sacrificio de comunión. El sacerdote meserá los dos corderos junto con el pan de las primicias. Son una ofrenda mesida ante el Señor, una ofrenda consagrada al Señor y reservada para el sacerdote. Ese mismo día convocarán ustedes a una fiesta solemne en honor al Señor y en ese día no harán ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo para todos tus descendientes, dondequiera que habiten. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón del campo ni recojan todas las espigas que queden de la miez. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor su Dios. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, el primer día del mes séptimo será para ustedes un día de reposo, una conmemoración con toques de trompeta, una fiesta solemne en honor al Señor. Ese día no harán ningún trabajo, sino que presentarán al Señor ofrendas por fuego. El Señor le dijo a Moisés, el día diez del mes séptimo es el día del perdón. Celebrarán una fiesta solemne en honor al Señor y ayunarán y le presentarán ofrendas por fuego. En ese día no harán ningún tipo de trabajo, porque es el día del perdón cuando se hace expiación por ustedes ante el Señor su Dios. Cualquiera que no observe el ayuno será eliminado de su pueblo. Si alguien hace algún trabajo en ese día, yo mismo lo eliminaré de su pueblo. Por tanto, no harán ustedes ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes, dondequiera que habiten. Será para ustedes un sábado de solemne reposo y deberán observar el ayuno. Este sábado lo observarán desde la tarde del día nueve del mes hasta la tarde siguiente. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas. El día quince del mes séptimo comienza la fiesta de las enramadas en honor al Señor, la cual durará siete días. El primer día se celebrará una fiesta solemne en honor al Señor. Ese día no harán ningún trabajo. Durante siete días se le presentarán al Señor ofrendas por fuego. Al octavo día celebrarán una fiesta solemne en honor al Señor y volverán a presentarle ofrendas por fuego. Es una fiesta solemne. Ese día no harán ningún trabajo. estas son las fiestas que el Señor ha establecido y a las que ustedes habrán de convocar como fiestas solemnes en su honor para presentarle ofrendas por fuego, holocaustos, ofrendas de cereal y sacrificios y ofrendas de libación, tal como está prescrito para cada día. Todas estas fiestas son adicionales a los sábados del Señor y a los tributos y ofrendas votivas o voluntarias que ustedes se le presenten. A partir del día quince del mes séptimo, luego de que hayan recogido los frutos de la tierra, celebrarán durante siete días la fiesta del Señor. El primer día y el octavo serán de descanso especial. El primer día tomarán frutos de los mejores árboles, ramas de palmera, de árboles frondosos y desauces de los arroyos y durante siete días se regocijarán en presencia del Señor su Dios. Cada año, durante siete días, celebrarán esta fiesta en honor al Señor. La celebrarán en el mes séptimo. Este será un estatuto perpetuo para las generaciones venideras. Durante siete días vivirán bajo enramadas. Todos los israelitas nativos vivirán bajo enramadas. Para que sus descendientes sepan que yo hice vivir así a los israelitas cuando los saqué de Egipto. Yo soy el Señor su Dios.